Bienvenidos al centro, que bueno poder compartir este tiempo todos juntos a través de esta transmisión, a través de este tiempo Yo sé que es un tiempo difícil, es un tiempo que se alarga más de lo que nosotros quisiéramos Pero creo que Dios está haciendo grandes cosas y va a preparar grandes cosas en nosotros Es por eso que durante estos, durante esta nueva serie estamos conversando sobre el tema al terminar la cuarentena Al terminar este tiempo de pandemia y estamos viendo esos momentos de cuarentena en la Biblia Y cómo impactaron a las personas que los vivieron y lo que nosotros podemos rescatar de esos momentos para cada uno de nosotros Y ahora el día de hoy nos vamos a ir al libro de Números, al capítulo 14 Porque nos encontramos a un pueblo, nos encontramos a unas personas que lo que vivieron en ese tiempo de cuarentena les costó la vida Mientras que a otros, los que vivieron ese mismo tiempo, les cambió todo su futuro para siempre Y la pregunta es ¿Cuál de ellos vamos a ser nosotros? En Números capítulo 14, el versículo 34 dice así Dios le está hablando al pueblo de Israel porque ellos llegaron hasta el borde, acaban de salir de Egipto Pasaron unos días ahí escuchando la palabra de Dios, recibiendo las leyes del Señor Y empezaron a marchar hacia la tierra prometida Y llegaron hasta la frontera, llegaron hasta el punto en el cual ya podían accesar a ella Y enviaron a 12 espías, enviaron a 12 espías para ver esa tierra Pero cuando regresaron los espías, inmediatamente el pueblo de Dios dice No, 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 lo que nos encontramos allá no fue lo que me vendieron No fue lo que yo estaba esperando, así que no queremos ingresar ahí No queremos entrar a esa tierra prometida Este es un momento tan clave porque toda la expectativa de lo que se viene hablando desde Génesis Desde el tiempo de Abraham y todo lo que se narró de todos los hijos y nietos y bisnietos de Abraham Todo lo que ellos vivieron, todo lo que pasaron esas generaciones de esclavos en Egipto Todas estas personas estaban con expectativa de este momento que estaba viviendo esta generación Las expectativas están al tope y el momento en el cual todo, todo está ahí en juego Todo el futuro de las promesas de Dios están, están a punto de cumplirse Aparece esta gente que dice no yo no la quiero ¿Cómo es posible? Y entonces nos encontramos a Dios enojado hablando con esta generación, con estas personas Números capítulo 14, el versículo 34 dice así La exploración del país duró 40 días Estuvieron en cuarentena ahí explorando el país La exploración del país duró 40 días Ustedes sufrirán un año por cada día 40 años llevarán a cuesta su maldad Y sabrán lo que es tenerme por enemigo 40 días estuvieron estos espías explorando la tierra 40 días estuvieron ellos caminando por este lugar de las promesas de Dios 40 días pasaron ellos viendo y probando los frutos de la tierra Y viendo los retos que tenían delante de ellos Y cuando regresaron entonces Dios les dice ¿Saben qué? Lo que vivieron en cada uno de esos 40 días se les va a multiplicar por el resto de sus vidas Lo que vieron por cada uno de esos 40 días ¿Saben qué? Van, el efecto de eso va a alargarse más allá de lo que ustedes esperan Más allá de lo que ustedes quieren Yo creo que aquí nos estamos encontrando con una generación Que está viviendo el efecto de exigencias inesperadas Porque qué difícil para nosotros cuando nos cambian el juego Cuando nosotros no podemos decidir qué viene adelante O cómo se están dando las cosas en nuestra vida Cuando la vida nos exige cosas que nosotros no esperábamos que nos exigiera Cuando Dios nos exige cosas que nosotros no esperábamos que pidiera de nosotros Y este pueblo entonces reaccionó a esta realidad Y simplemente se frustraron Simplemente se frustraron Diez de estos 12 espías Diez de ellos pasaron 40 días en la tierra prometida Y lo único que hicieron durante esa cuarentena Fue ver los problemas que tenían delante Cuando nosotros leemos el reporte de ellos El reporte de ellos es más o menos este Ellos dicen es cierto abundan la leche y la miel Ok Dios no estaba mintiendo en eso es cierto Es una tierra donde abunda la leche y la miel Por supuesto eso sí es cierto, eso sí es verdad Pero continúan diciendo estos 10 espías Pero el pueblo que allí habita es un pueblo poderoso Las ciudades son ciudades fortificadas La tierra se traga a los habitantes Ya empezaron un poquito exagerado verdad La tierra se traga a sus habitantes Y los hombres de ahí son enormes Decía que eran gigantes 40 días en los que pudieron haber estado viendo La leche y la miel fluyendo Y dándole gracias a Dios por todo lo que estaba en su futuro Ellos más bien lo invirtieron viendo los gigantes Las fortalezas y todos los obstáculos que tenían de frente Esto es súper irónico porque el libro de números Que estamos leyendo recibe ese nombre Porque se cuenta al pueblo de Dios Se enumera al pueblo de Dios Se hace un censo dos veces De hecho en el primer capítulo empieza enumerando El pueblo de Dios y la razón por la que se dice Que se levanta este censo es porque están buscando Cuántos pueden pelear Y resulta al final de esta cuenta que hacen Que encontraron a 600 mil guerreros En el pueblo de Israel Así que los organiza Dios le manda a Moisés A organizar estas 600 mil guerreros A ponerlos por tribus Y es un campamento de guerreros Que empieza a caminar por el desierto Pero cuando llegan a la tierra prometida Dicen no, no queremos pelear Yo lo que me pregunto aquí es ¿Qué estaban esperando de una tierra así? O sea les estaban diciendo Vamos a una tierra que fluye leche y miel Y ellos que se esperaban Que nada más iban a ver unicornios y duendes Ahí andando por la tierra y punto ¿verdad? Pero cuando llegan se encontraron Con que ya había ocupantes Con que ya había grandes fortalezas ¿Por qué? Porque era una buena tierra ¿Por qué había ciudades tan fuertes? Porque la tierra era buena ¿Por qué lo habían colonizado gigantes? Porque la tierra era buenísima En los lugares de mayor oposición Es donde muchas veces encontramos Las mayores promesas de Dios Para nuestra vida Pero nosotros a veces Nos hacemos estas falsas esperanzas Nos hacemos estas fantasías En nuestra mente ¿verdad? Y nos imaginamos cómo van a ser las cosas Y cuando las cosas no suceden así Seamos honestos Tal vez muchos de nosotros Fantaseábamos con cosas Que iban a pasar en el 2020 Muchos de nosotros nos hicimos Falsas esperanzas Que está bien no tiene nada de malo Pero cuando empezó este año Ninguno dijo Bueno y cuando venga la pandemia Lo que voy a hacer es esto, esto y esto No estaba en los planes de nadie La vida de repente nos pidió algo Que no esperábamos De repente lo que nos enfrentamos En nuestra vida Nos está exigiendo algo Que jamás pensamos Que se nos iba a demandar Pero la realidad es que Se nos está demandando Y la gran pregunta es ¿Qué hacemos al ver esta realidad? ¿Por qué es normal? Está bien que nos podamos sentir Engañados O a veces nos sentimos hasta ofendidos ¿Cómo es posible Que nadie me avisara que esto venía? ¿Cómo es posible? Esto no estaba en mis planes Y a veces nos engañamos Y nos ofendemos con Dios Digamos que esa parte está normal ¿Pero qué hacemos después de eso? ¿Qué hacemos después de que lidiamos Con esos sentimientos en nuestro corazón? ¿Podemos hacer algo? ¿Podemos correr hacia Dios Y decirle Señor necesito que me ayudes? ¿O hacer como hizo este pueblo? Este pueblo prefirió refugiarse En los fake news En las noticias falsas De los diez espías Y se me parece mucho Al mundo que estamos viviendo hoy en día Un mundo en el cual Están abundando Las teorías de conspiración En un mundo en el cual Están abundando Cosas y versiones contradictorias Que es exactamente Lo que está pasando Entre los diez espías Y los dos Que le fueron fieles a Dios Posiciones totalmente disparejas Totalmente contradictorias Ambas basadas en la verdad Porque dijeron si es cierto Todos estaban de acuerdo Fluía leche y miel Todos estaban de acuerdo Las ciudades eran fuertes Todos estaban de acuerdo Habían gigantes En eso todos estaban de acuerdo Pero en el que hacer Ante esa realidad Empezaron a dividirse Empezaron a presentarlo De manera diferente E Israel decide Revelarse a Dios Israel decide No, no Nosotros No queremos Seguir a Dios El momento en el cual Podían entrar en la tierra Prometida Fue para ellos Más bien un momento De rebelión Y por eso es que Dios Se enoja tanto El momento en el cual Están cruzando Para arrebatar Las promesas de Dios Fue más bien el momento En el que se rebelaron En contra de Dios Y por eso es que Dios Reacciona De esa manera El inicio de números Empieza con un pueblo Que pareciera muy obediente Que parece estar siguiendo Las instrucciones De Dios al pie de la letra Pero a partir del capítulo 11 Algo empieza A caminar mal A partir del capítulo 11 El pueblo empieza A rebelarse Cuando empiezan a probar Lo que es verdaderamente Caminar por el desierto Y al empezar a caminar Por el desierto Deciden rebelarse A Dios Y no quieren tener Nada que ver con Él Empiezan a tener problemas Con Él Empiezan a enojarse con Él Y entonces empieza Una sección De este libro de números En el cual hay Siete rebeliones Diferentes Que hace el pueblo de Dios Que se rebelan En contra de Dios Hasta que llega Al punto final En el capítulo 25 Desde el capítulo 11 Hasta el capítulo 25 Donde ya ellos Completamente Se alejan de Dios Completamente Renuncian a Dios Completamente Empiezan a buscar A otros dioses Ya abiertamente Ya se convierte En su vida Y por eso Es que este pueblo Tuvo que pasar Esos 40 años En el desierto Porque vivieron Constantemente En una actitud De rebelión En contra de Dios Veían a Dios Como su enemigo Veían a Dios Como el que podía Estar estorbándoles A su futuro Veían a Dios Como el obstáculo Para vivir tranquilos Y para vivir bien En lugar de darse cuenta Del amor increíble De Dios Para sus vidas Entonces Cuando llegamos aquí A esta escena De los 10 espías Por eso Por eso es tan fuerte Lo que se está viviendo acá Por eso es que Esta escena Es tan importante Y de todas las rebeliones Es de la que más se habla Junto con el momento Del becerro de oro Usualmente la Biblia Menciona el momento Del becerro de oro Y el momento De la infidelidad De estos 10 espías Son como los dos peores Momentos de Israel En su historia Como los dos peores Momentos de Israel En su caminar En el desierto Ahora En la primera rebelión En el capítulo 11 Estaba en el desierto Cualquiera podría decir Bueno estamos Están en el desierto Obviamente están Pasándola mal Pero aquí Ya están en la tierra Prometida Y reaccionan Igual En la tierra prometida A como reaccionaban En el desierto Esto es importante Su reacción En la tierra prometida Fue el mismo Tipo de reacción Que tuvieron En el desierto Nosotros a veces Nos engañamos Diciéndonos Hay cosas Que van a cambiar En mi vida Cuando cambien Las circunstancias Yo ahorita Soy así Yo ahorita Soy así Con mi familia O ahorita Soy así Con Dios Por el desierto Que estoy viviendo Pero cuando Venga la tierra prometida Va a ser diferente ¿Verdad? Ahorita soy así O ahorita estoy viviendo De esta manera Porque estoy soltero Pero cuando yo me case Voy a ser diferente Ahorita estoy viviendo De esta manera Pues porque Porque soy empleado Pero cuando tenga Mi propio negocio Todo va a cambiar Ahora O ahorita estoy viviendo Así Porque estoy en este Tan mal matrimonio Pero cuando me divorcie Todo va a ser diferente Nosotros pensamos Que las cosas cambian Que nosotros vamos a cambiar Por las circunstancias Que estamos viviendo Y resulta Que podemos estar En el peor De los desiertos En la más grande De las tierras prometidas Que Dios tiene Para nosotros Que podemos Reaccionar igual A los dos Porque no se trata De la circunstancia Que estamos viviendo Sino de la actitud Y el espíritu Con que lo estamos viviendo Esa es la diferencia ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es el espíritu Con el que estoy Enfrentando esto? Muchas veces Tenemos que Aterrizar en esta realidad Y confrontarnos Con nosotros mismos Y darnos cuenta Que la actitud Que estoy teniendo No es culpa del desierto Es culpa de Como yo estoy Manejando mi corazón Y si sigo Arrastrando ese espíritu Y esa actitud Cuando llegue A la tierra prometida Yo mismo La voy a rechazar Cuando venga A la tierra prometida Ni la tierra prometida Va a ser suficiente Para un corazón Malagradecido Ni la tierra prometida Es suficiente Para una mala actitud Ni la tierra prometida Es suficiente Para una persona Que ha cultivado Un mal espíritu En su corazón Alguien que vive De esa manera Puede llegar A la tierra prometida Puede estar viendo La leche y la miel Que va a decir Así pero hay gigantes Así pero Así pero Vea que difícil Así pero Y esos son los corazones Que anhelan Volver a Egipto Volver a la esclavitud En la cual una vez Vivieron Volver a la esclavitud De la cual Cristo nos rescató Y el resultado Es que Dios Tiene que esperarse Y Dios les dice ¿Saben qué? Prefiero esperarme 40 años A que demoran Todos ustedes A seguir lidiando Entonces con esto A tratar de seguir Metiéndolo ¿Saben qué? Nos esperamos En el desierto Eso es como Cuando uno va a la playa Los chiquitos Están así Haciendo un despelote En el asiento Atrás Y uno dice Paro este carro Y no seguimos A la playa Hasta que se calmen Algo así fue Lo que hizo Dios Pues paro la nube Y no entramos A la tierra prometida Hasta que Hasta que ustedes Ya se arreglen Y resulta que Tuvieron que morirse Todos para que se arreglara Resulta que toda Esa generación Tuvo que morir En el desierto De hecho Es tan cambio drástico Este evento De los espías Es tan importante Porque es un momento Donde cambia De una generación A otra En el momento En el que nace Esta nueva generación El segundo censo De números Que se encuentra En el capítulo 26 De a partir de ahí Cuando nace Viene esta nueva generación Y hasta el final De números No se muere nadie Después de un momento Donde hay un montón De plagas Y que hay incendios Y que hay gente Muriéndose Y todo Y que uno piensa Uy Dios Está demasiado amargado Uy Dios De verdad es malísimo De repente Cuando nace Una generación Diferente No pasan Esas cosas Números termina Lleno de esperanza Lleno de planes Para el futuro Lleno de cosas buenas Y promesas de Dios Que vienen adelante Porque no fue Dios El que cambió Fue una generación Que se levantó Con un espíritu Diferente Con una actitud Distinta Y esa es la generación Que Dios nos llama A ser en el mundo Dios ha puesto A su pueblo Para que vivamos En este mundo Con pandemia O sin pandemia Pero con una actitud Diferente Con pandemia O sin pandemia Pero con un espíritu Distinto Por lo que Cristo Ha hecho en nosotros En esas mismas condiciones Ante esa misma realidad Hubo dos espías Josué y Caleb Famosísimos Que ellos vieron Exactamente lo mismo Vieron la leche y la miel Vieron a los gigantes Vieron las ciudades Fortificadas Pero su reporte Fue diferente Su reporte Fue básicamente La tierra Es increíblemente buena Eran sus palabras Los habitantes Si son gigantes Pero son pan comido El Señor Está de nuestra parte Este es el mensaje Que dieron Esos dos espías Ante la misma situación Dios está de nuestra parte Si hay gigantes Pero no los comemos Como pan comido La tierra Es increíblemente Buena Ellos no pasaron Su cuarentena Diciendo Uy no Como vamos a conquistar Esa ciudad Y esas murallas Uy Quien se va a agarrar Con este gigante Quien lo va a matar No, no, no Ellos pasaron Esa cuarentena Diciendo Uy ve a estas ciudades Usted sabe lo que es Cuando nos agarremos Con ellos Uy que bueno va a estar Uy ve a ese gigante Uy papá Yo lo pido No, yo lo pido No, no que yo lo pido Que diferente es gente Con una actitud Y con un espíritu Distinto Como el que Dios Nos ha llamado a vivir Con el que Dios Nos ha llamado a tener Esta misma Esta misma Situación Esta misma cuarentena En la cual Hubo una generación Que se levantó Y tuvo que morir En el desierto Fue el momento De nacimiento De una generación Con un espíritu diferente A través de Josué y Calé Esta es la generación No de las falsas esperanzas Sino de las De la real Esperanza De la verdadera Esperanza Porque es la generación Que no se puso a decir No, no, no hay gigantes No hay gigantes Es la generación Que dijo Si hay gigantes Pero en el nombre de Jesús Nos vamos a conquistar Si hay gigantes Pero en el nombre de Dios Vamos a ir a arrebatar Esa leche y miel Que Dios Ya dijo que es nuestra Que Dios Ya nos prometió La actitud que tenían Cambió Como veían las cosas Lo que veían Era lo mismo Que todos los demás Pero como lo veían Fue lo que cambió Con esa actitud Y como respondieron Se levantaron Como héroes Y este es el momento Donde necesitamos Héroes A nuestro alrededor Este es el momento Donde se tienen que levantar Héroes Heroínas de la fe En el momento En el momento En el momento En el que estamos viviendo Gente que vive Con esperanza Con valor Con trascendencia Gente que vive Con esperanza Porque Porque cultivan La fe en Dios No la sospecha No el hecho De que Dios Tiene algún plan secreto Y nos trajo aquí Para morir Y nos trajo aquí Porque Él está manipulando Las cosas Porque Él quiere hacer Un espíritu enfermo Sospecha Un espíritu Que sólo ve Lo malo Lo oscuro Moviéndose En lugar de ser Un espíritu Que ve Las promesas De Dios Siendo realizadas Y a Dios Reinando Como el Rey Que Él es Una gente De esperanza Gente de valor Porque se levantan Con firmeza A pesar de que Hay peligro Se levantan Para enfrentar La vida A pesar de que La vida es dura A pesar de que La vida es difícil Para decir Esta realidad La podemos transformar Hoy hay gigantes Pero ya después No van a ver Hoy hay grandes murallas Pero nosotros Las vamos a poder vencer Esta es la realidad Y la realidad es difícil La realidad está dura Pero Dios Está con nosotros Esos héroes Que viven Con trascendencia Para bendecir A otras personas Que viven Para Dios Y para otros Que tienen propósitos Más allá De ellos mismos Josué y Caleb Fueron estos espías Que lograron vivir De esa manera Que lograron decir No es que Dios Tiene propósitos Para nosotros Y esa generación Lo rechazó Pero se levantó Una nueva generación Que se contagió De ese espíritu Y ellos dirigieron Y ellos dirigieron A esta nueva generación Con un espíritu diferente A conquistar La tierra Que Dios Les había dicho La gran pregunta Es entonces ¿Cómo vamos a terminar Esta cuarentena? ¿Cómo vas a terminar Este tiempo De cuarentena? ¿Cómo vas a terminar Este tiempo Que estamos viviendo? Yo creo que es un tiempo En el cual vas a terminar Habiendo cultivado Un espíritu diferente Aun cuando hay gigantes Aun cuando hay grandes fortalezas Se puede cultivar Un espíritu distinto Puede ser el lugar De nacimiento De un espíritu Diferente Y en el nombre De Jesús Esta es la generación Que va a nacer A partir de este tiempo Esta es la iglesia Que se va a levantar A partir de este tiempo No una iglesia Que dejó Que su corazón Se enfermara Por los gigantes Que está enfrentando Que salió huyendo De gigantes Y corriendo De fortalezas En el nombre De Jesús Lo que Dios Está gestando En nuestra congregación Lo que Dios Está gestando En nuestro país Lo que Dios Está gestando En el mundo Es la gente Con el espíritu De Josué Y Caleb Con un espíritu Diferente Para enfrentar Lo que viene adelante Porque vamos A conquistar La tierra Que Dios Ha prometido Vamos a conquistar Cada palabra Que Dios Ha dicho Todo lo que Dios Ha hablado Para nosotros Se ve difícil Son gigantes Pero en Dios Será como pan Comido Pero en Dios Hay grande esperanza Pero en el Señor Vamos a caminar A conquistar Aquello En lo que fluye Leche Y miel Porque Cristo Hizo todo Por nosotros Porque Jesús Ha conquistado La mayor De las victorias Porque el vencedor Camina en medio De su campamento Porque Dios Nos ha llamado Para pelear La buena batalla Y con Cristo Vamos En el nombre De Jesús Con Jesús Vamos Con una actitud Con un espíritu Distinto Hoy Dios Ponemos nuestra vida Adelante de ti Para pedirte Que transformes Para pedirte Que Señor Todo lo que Ha estado tratando De enfermar Nuestra vida Nuestro corazón No le vamos A dar lugar Porque en la victoria De Cristo Lo refugiamos Hoy Para ser Como ese Jesús Que vivió En una tierra Difícil Que vivió Y enfrentó A la misma cruz Pero con un espíritu Diferente A la humanidad Que le podía estar Rodeando Jesús Que enfrentó El peor momento Con el mejor De los espíritus Señor Así queremos ser Nosotros Y ese es el espíritu Que queremos cultivar Nosotros Vengan gigantes O fortalezas Señor Tú eres mayor Tú eres más grande